Le informamos que un grupo de 23 adultos mayores, beneficiarios del programa Palomas Mensajeras, originarios de las comunidades de Quinceo y Uropicho, municipio de Paracho, viajaron a Washington, Estados Unidos, para reencontrarse con sus hijas e hijos, a quienes no veían desde hace décadas. Fue en las primeras horas de lunes cuando hombres y mujeres vestidos con trajes típicos arribaron al aeropuerto de Guadalajara para abordar el avión que los llevó hasta la ciudad de Seattle, donde ya los esperaban sus seres queridos. Quienes los recibieron con cantos de pirecuas y danzas de grupos artísticos del municipio de Sinsunza.